Hola, ¿qué tal? Jogones y jugonas. Empezamos el día con mal rollo porque he estado haciendo las cartas de infortunio y la verdad que las ilustraciones son un poco grimosas, dan un poquito de grima, dan un poco de mal rollo. Estas son cartas que introduciremos en nuestro mazo inicial y, bueno, introduciremos una al inicio de partida en nuestro mazo inicial y cada ronda añadiremos otra más porque representan situaciones adversas que nos podemos ir encontrando. Entonces, bueno, pues en este caso son todas. El diseño es exactamente igual y básicamente son 12 cartas que afectan a los 8 recursos principales y a los 4, no sé cómo llamarlo, recursos de cartas, por así decirlo. Los recursos principales son estos que tienes en tu tablero personal con el dadito, como por ejemplo comida, salud, vigor, riqueza, etc. Y lo que yo llamo estos recursos de cartas son las cartas estas que puedes ir adquiriendo a medida que te vas moviendo por el mapa y también algunas de inicio, como por ejemplo las cartas de aliado, es decir, de otras facciones que tú puedes reclutar, las cartas de conjuro, que al final creo que se van a quedar como conjuro, las cartas de habilidad y las cartas de objeto. ¿Vale? Pues esto te afecta a este tipo de recursos, entre comillas. Estas cartas, estas 4 cartas, ya lo he explicado alguna vez, pero bueno, estas cartas cuando tú las consigues no las construyes o no las pones en juego directamente, sino que se van a un macito que tienes encima, encima de tu tablero personal. De ese macito entonces tendrías que comprar el objeto en cuestión, conseguir el aliado, etc. ¿Vale? Lo que quiere decir es que es como temáticamente como que has entrado en contacto con esa persona, acabas de conocer a un herrero, ¿vale? Lo acabas de conocer, pero claro, si quieres que luche por tu causa, pues vas a tener que convencerlo de alguna manera mejor, vas a tener que pagar su coste, ¿vale? Pues has visto también que hay un objeto, ¿no? Concretamente, pues que hay una armadura de lo que sea, ¿vale? Por eso tienes la carta, pero no la has comprado, no la has comprado todavía, tendrías que comprarla. O tienes una habilidad, has conseguido una habilidad, sabes que podrías desarrollar esa habilidad, pero no la has desarrollado todavía. En el caso de las habilidades, para desarrollarlas tienes que gastar cubos de experiencia. En el caso de los conjuros, creo que también, no lo sé, no tengo muy clara la diferencia exactamente. Habilidades seguro que necesitan cubos de experiencia y nunca van a necesitar elementos. En principio, voy cambiando a dos días esto, pero bueno, en principio se va a quedar así. Y conjuros sí que necesitarían elementos, ¿vale? Bueno, pues estos son los recursos. Entonces tenemos aquí hambruna y todos funcionan exactamente igual, ¿no? La primera cosa es, o el primer recuadro te marca el rollo este de cómo lo puedes descartar, ¿vale? Siguiendo el mismo criterio de siempre. Aquí, hostia, no sé por qué, me da la sensación. No, creo que está bien. En teoría debería estar bien. Bueno, tendrías que gastar... Bueno, pues hay un hambruna, pues tienes que gastar tres de comida para descartarte. Todas funcionan igual. Tienes que descartar tres de algo para quitarte esa carta. Si no, te va a estar jodiendo ahí la mano continuamente. Y mientras la tengas en la mano, además, si vas a hacer algún tipo de acción, vas a tener que gastar comida, ¿vale? Y ya está. Esta acción de abajo puede parecer un poco lo mismo, pero es porque podías llegar a final de ronda y decir, pues oye, prefiero no gastar esto. Y ya está. Entonces, bueno, pues en ese caso te va a estar puteando de la otra forma. Vale, continuamos. Tenemos aquí agotamiento. Agotamiento, pues va unido a vigor y te impide maniobrar. Calumnias. Calumnias va unido a gloria. Y te impide desplegar, ¿no? O te impide, te molesta al desplegar. Escasez. Se refiere a materiales. Además, te impide coger cartas de objeto. Esto debería estar un pelín vacío a la derecha, yo creo. Bueno. Maldición. Maldición, pues te impide... Bueno, va asociado a la magia. Delirios a la lucidez. Infección a la salud. Miseria a la riqueza. Y ya entramos en las cuatro finales, que son las que van ligadas a las cartas de objeto, que es este el simbolito, a las cartas de aliado. No puedes reclutar cartas de aliado. Desolación. Se representa que se ha ido todo el mundo. Anarquía. No puedes desarrollar habilidad. Habilidades. No puedes. No. No puedes aplicar ningún efecto de las cartas de habilidad. Esta quizás sea un poco dura, ¿eh? Pero bueno. Cartas de habilidad que no de las que tengas inicialmente en tu facción. O sea, de las habilidades que hayas desarrollado. Y desdicha. No puedes utilizar elementos. Esta también es muy putada, ¿eh? Bueno. Pues ya tenemos aquí estas cartitas, que le van a dar un poquito un toque. Ambruna me da mucha grima, la verdad. En general. Excepto... Excepto esta, que es muy buen rollera. Los demás. Delincuenta. La hemos puesto así un poco... Bueno. Pues las demás son un poco así. Bueno. Aparte de esto, he estado haciendo la... Pues no sé. El archivo. No sé si tengo que enseñar antes algo más. Ah, sí. Mira. He puesto... Me he puesto a hacer los reversos también. Ya los tenía hechos, ¿eh? Solamente me he hecho la tabla para imprimirlos. De los alpacians. Este sería el reverso de la carta normal. Estas son las de nivel 1. Y estas son las de nivel 2. Estas son las reversos de estas cartas. Cuando forman parte de tu mazo inicial o de tu mazo de facción. No del mazo de aliados, ¿vale? Que el mazo de aliados, entonces el bordecido es blanco. No es de este color. Me falta algo para diferenciar las cartas iniciales de las cartas que puedes comprar. Que creo que va a ser el borde interior de la carta. Porque creo que no tiene sentido que se diferencien por el reverso. Pero bueno. ¿Y qué te quería decir? Aparte de esto. Sí, te quería decir que... Bueno, pues tenemos aquí... Me las voy a imprimir. Me voy a imprimir todas las cartas de maldición. Y me voy a imprimir los reversos. Porque los reversos de las cartas de maldición son 12. Son diferentes. ¿Vale? No sé por qué esto lo he puesto. Sí, sí, sé por qué lo he puesto así. Vale. No me ha pasado nada. Entonces tienes que poder ver el reverso para saber cuándo te va a tocar esa maldición. Entonces tú ya puedes jugar un poco a... Bueno, pues si está la última de todas, pues mira, a lo mejor digo... Vale, pues me como la hambruna y ya está. Cuando llegue no me va a preocupar. Pero si está la primera, pues igual sí que dices... Hostia. Bueno, la primera no puede estar. Las cuatro primeras cartas iniciales que te vienen a la mano no puede haber ningún infortunio. No empezamos tan mal. No somos tan mala gente. Pero, claro, sí que puede salir en la segunda ronda. Y tú lo tienes que poder ver para poder gestionarte. Y tienes que saber de antemano qué es lo que... En principio, vale. Esa es mi variante. No me gusta la variante extrema. Te encuentras con eso y no sabes qué tienes que gastar. Porque puede ser algo muy duro. Entonces, pues este sería el rollo. Como hay algunas cartas de infortunio, estas de aquí, que te obligan a gastar cartas de aliado y de objeto y demás. He pensado que como mínimo deberías empezar con una carta de estas. Porque es que si no... Y tengo que pensar que a la hora de construir la partida haya una manera o un par de formas de ganar esas cartas. Entonces, no sé muy bien cómo lo voy a hacer. Me gustaría probar ampliar las localizaciones. Buah, es que no sé si lo voy a poder hacer. Ampliarlas un poco, un poco. En lugar de hacer una plantilla de 4x4, localizaciones, ¿vale? De losetas antiguas, digamos. Pues en lugar de 4x4, 5x4. Y entonces añadimos 4 zonas más que sean las que te permitan conseguir estas cartas. No lo tengo muy claro. Creo que es bastante viable, la verdad. Con el testeo que hice en la partida de ayer, no sé si lo voy a subir. Creo que lo subiré esta noche. No lo voy a subir antes de este vídeo. Ya lo tengo grabado. Pero ayer hice un testeo de una hora, me parece. Casi, casi. Y la sensación moviéndote por el mapa es muy guay. La verdad, es bastante, bastante mejor. Y te puedes mover bastante. Por lo tanto, 4 casillas. No ocupa, o sea, 5x4 casillas. No te ocupa tanto y creo que está bastante guay. Bueno, pues esto. Esto de aquí. Y luego te quería enseñar también otra cosa. Que digo, bueno, pues ya que tengo esto, voy a aprovechar y me voy a hacer los reversos de las cartas de las alpacas. Me voy a quedar sin tinta, lo sé. Pero bueno, como está ya en las últimas, así ya aprovecho y la liquidamos. Pues entonces, felizmente, felizmente en el mazo inicial o en el total de las cartas tienes 20 de tu mazo inicial, que son todas de nivel 0. Sería estas de aquí. Después tenemos 16 más, pero de esas 16 hay 4 que son de nivel 0, 4 de nivel 1 y 4 de nivel 2. Por lo tanto, si yo lo meto todo en una hoja y esta misma hoja la imprimo 4 veces, voy a tener las 4 que necesito de nivel 1, las 4 que necesito de nivel 2 y 7 por 4, 28, que son las 20 iniciales y las 8 que puedo comprar. O sea que, mira, felizmente ha quedado todo perfecto. Esta hoja impresa 4 veces y tengo para los reversos de todas las cartas de las alpacas. Es maravilloso. Me ha parecido, no sé, estaba haciendo los números para, es que mi idea realmente era, bueno, pues ya que me sobra aquí un cachito, voy a aprovechar y voy a meter los reversos de las alpacas y así lo voy haciendo. Y he empezado a hacer una hoja y digo, oye, y no podía hacer esto, ¿no? Imprimir la misma hoja varias veces y justo ha quedado así perfecto. O sea, me parece estupendo. Y nada, de hecho te grabo el vídeo solamente por esta anécdota, porque lo demás pues quizá no era tan necesario, pero mira, me apetecía mucho. Para hacer esto, o sea, yo no la imprimo directamente. Se puede imprimir directamente una imagen pequeña. Lo puedes seleccionar así. Joder, bueno, a ver si me deja. Como este que no sé si... Supongo que ya lo sabréis, pero bueno, yo por si acaso no lo sabe. Si te metes aquí, en este que te sale 9 y en 9 marcado, se puede imprimir directamente así en plan rápido. Pero los bordecitos no, o sea, no te está ajustando. No sé si alguien sabe si esto se puede ajustar para que te mantenga el tamaño real. Porque ahora mismo esto no es tamaño real. Este tamaño queda un pelín más pequeñito. Como para imprimirlo así rápido puede funcionar, pero ya lo estás viendo un pelín pequeño, entonces, bueno, pues yo cuando me lo imprimo no me cuesta nada el hacerlo de esta manera, ¿no? Y hacerlo de esta manera, pues es simplemente, pues coges la cartita, no sé, creo que esto es algo que todos van a saber, pero bueno, por si acaso, pues la arrastras aquí y ya está. Y la colocas en su sitio, más o menos, y ya está. No estoy manteniendo el borde este de seguridad, ¿vale? Porque como lo estoy cortando, bueno, sí que lo estoy cortando con la, joder, ¿cómo se llama esto? Con la guillotina, pero bueno, lo estoy cortando con cuidadito y más o menos no me hace falta el borde de seguridad, si no, luego tenía que cortar mucho. Me he dado un poco de palo, la verdad. Estoy, sí que estoy dejando margen un poco para el día de mañana cuando tenga que añadir bordes de seguridad, pues que sea fácil, ¿vale? Entonces, éstas sí que habría que cambiarlas, pero la mayoría de cartas realmente no sería muy necesario, simplemente separando un poco y poniendo el fondo del color, creo que sería mucho más fácil. Es que al principio dejé el margen de seguridad de un par de milímetros, pero es que a la hora de trabajar así en plan, 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 me resultaba muy... bastante poco práctico, la verdad. Entonces, el día que haya que mandar archivos a imprenta o lo que sea, pues entonces ya lo haremos. Bueno, pues nada, esto es el vídeo. Que vaya muy bien, seguimos trabajando. Hasta la vista, chao.